¡Viva la patria! Y las manos arriba y las pan, 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 ¡eh! Esta es la fiesta por excelencia del folclore. Esta es la fiesta por excelencia de los argentinos. Todos, abrazamos a todo el país que a través de la televisión pública nos acompaña y que también está batiendo las palmas y que también grita en casa y que se toma un vinito. Señoras, señores, que venga este cantor popular. Grite país, grite, 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 grite. Grite país, grite, 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 Chacareras chateñas Gracias a Jesús María Muchísimas gracias a toda la gente Música Soy como el sorsal hermano del pico mayo Música Extraño a la siesta el bullicio de las catas Y hablaba de ser el cantador de las charatas Música Si suena un violín en el rancho ñato De fiesta está el necrogón y el chaco Música Chaco salteño sos mi viejo pago querido Y cuando lejos estoy te siento más cerca mío Música Cuando pienso en vos se llena mi alma de ausencia Y quiero volver al gano cuando a mi querencia Música Música Los años se van como ha pasado el tiempo Siento que mi voz se hace plazuelo en silencio Si suena un violín en el rancho ñato De fiesta está el necrogón De fiesta está el necrogón y el chaco Música Con tu cigarrito y tu chala desde el cielo has de mirar Como crecen los malvares donde vos sabías sembrar Música El rayaca y el quebracho de pedallas se han secado Ya no crece la callada los caminos se han borrado Música Cuando voy por esos montes se me hacía oírte silbar Como llamando a los perros pa' correr a algún batall Tu viento ya te ha sido por la celda del adiós El día de tu perdida todo el pago se botó Música Solitario por el monte el cacuy te abre escucha Volteando los guardamontes pa' repuntar el ganar Música Y tu caballito oscuro el viento no hay de frenar No hay de ensillar las estrellas el lucero lo hay montar Música Chacarera pa' mi abuelo a las viejas la bailarán Para repintarle un bombo y un violín sin tu a llorar Tu viento ya te ha sido por la celda del adiós El día de tu perdida todo el pago se botó Música 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 A mi chacañita le voy a cantar con todita mi alma pa' enamorar Música A mi chacañita la voy a llevar Dentro de mi pecho no la hay de olvidar Música Música A mi chacañita le daré mi amor Pa' vivir juntito de su corazón Por mi chacañita le daré un jardín de amor Ella será mi rosal y yo su pica flor Música A mi chacañita yo le robaré Los besos más dulces que siempre soñé Música Música A mi chacañita la quiero heredar Y entrará en el seno de su inmensidad Música A mi chacañita ya la veo venir Cayendo en mis brazos se acaba el sufrir Por mi chacañita le daré un jardín de amor Ella será mi rosal y yo su pica flor Música 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 Te dije que bello sos yo voy a hablar con tu mamá Son más bonita que el árbol Son más bonita que el árbol que la flor del verdular Música 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 Quisiera darme ese gusto que se da la ficha flor Música 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 Veo jugar entre los rollos de aquel viejo aserradero Alcoboya de escondida Qué hermosa niñez Espejito de mi infancia Devolverme la sonrisa Ese trompo buscarrito ¡Ese! Y en vez de restar esta gana Conectear un tucu tucu Virgencita de la peña ¡Hacerme volver! Chacarera, chacarera Dame la gana y vuelvo viejo Quiero dejar en tu suelo Parte de mi ser ¡Gracias!